Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo ve te invito una copa, ya no tomo, gracias Si tomas bien te invito a un café, bueno, que quiero recordar la época loca Y en cuanto teníamos dieciséis Bien dime que ha pasado con tu esposa, nos divorciamos, seguro te dejo por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas, pero la conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos a salvar con aquel Y aquí se nosotras dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos a salvar con aquel Y aquí se nosotras dieciséis Cosas de la vida Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño al regreso Te amo más que cuando me casé Bien Llevamos juntos serenata Esto lo debes de saber Yo en la guitarra y tu maraca Coquistala Coquistala, amala Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos a salvar con aquel Tú, la guitarra y yo, maraca Coquistala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis